¿Qué clase de decimal se obtiene de la fracción 1 doceavo? Primero tenemos que ver que esa fracción no se pueda simplificar. Y no, ¿verdad? Por ejemplo, 12 es un número que tiene mitad, tercia, etc., pero arriba no. Así que no se simplifica. Ahora, este que está debajo, ¿entre cuál de estos números se puede dividir? Entre 2, entre 3 y entre ninguno más. Ahora, acá dice al principio, si es divisible por 2, 5 o ambos, es decimal exacto. Ah, ya, pero acá aparte hay un 3. La segunda dice ni 2 ni 5. Ah, ya, pero si hay un 2, entonces tiene que ser la tercera. Dice divisible por 2 o 5, acá está el 2, y otros como el 3. En ese caso va a ser decimal periódico mixto. Ah, ya, entonces ese es nuestro caso, ¿verdad? Porque aparte del 2 está el 3. Y listo, entonces ahí está la respuesta final. Más ejemplos en las pantallas finales. Gracias. 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 Gracias.